¡Suscríbete al canal! Quiero venir a darles un punto de vista un tanto igual y un tanto diferente En fin, empecemos obviamente por el principio Por allá de 1992 Tristar aseguró los derechos de Godzilla de Toho Para una producción americana del Rey de los Monstruos Por una cantidad de 300 mil a 400 mil dólares El plan inicial es que este filme viera un estreno en 1993 Pero fue hasta 1998 que esa película sería una realidad de la mano de Roland Emmerich Y bueno, en lugar de tener una versión americana de Godzilla Tuvimos una extraña fusión entre la bestia de las 20 mil brasas Jurassic Park y Godzilla En lo monetario le fue excelente Ya que recaudó más del doble de lo que costó su producción Pero la recepción del público ha sido mixta desde el estreno del filme Hasta estos tiempos modernos Como lo dije en un inicio La mayoría del tiempo o amas la película o la odias En lo personal yo aprecio la película desde varios puntos Al mismo tiempo que también la puedo criticar Yo recuerdo haber ido al cine con 6 años de edad a ver Godzilla Y la verdad que me decepcioné y no me decepcioné Para nada era Godzilla Pero no era un mal monstruo Era una iguanota interesante Además de eso, quien le tocó vivir en aquella época Recordara todas las promociones que salieron de Godzilla de 1998 Al menos en México Y la verdad que son muy buenos recuerdos Por otro lado, yo tuve mi tiempo en el que critiqué de más la película Supongo que quien entra al fandom Tardo o temprano tiene esa etapa de echarle harta calabaza a Zilla Pero con el paso de los años mi percepción ha cambiado Creo que más que terminar odiando al monstruo Le agradezco algunas cosillas que me han ayudado Y han ayudado a muchos fanáticos Muchos coincidimos en algo Zilla es un pésimo Godzilla Pero no es un monstruo tan 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 culero Si es débil Y muchos de sus fans lo han sobrevalorado a niveles horribles Lo que le ha generado más odio del que merece Pero en la película es una criatura bastante interesante Con aspectos únicos que lo diferencian de otras criaturas Hasta el diseño no está tan feo Pero dejando a un lado eso Muchos han conocido al Godzilla original Y se han acercado a conocer más de sus películas y orígenes japoneses Gracias a la película de 1998 Creo que este filme de Roland Emmerich A pesar de no caer en la gracia de muchos fanáticos Ha sido parte fundamental del crecimiento y expansión del fandom Kaiju A partir de 1998 Además de eso el filme tuvo una serie animada secuela Que nos presentó un monstruo más apegado A la idea original de Godzilla Con otros monstruos que venían a atacar Y que al final del día no fue tan mala También muchos han hablado de lo que Godzilla de 1998 pudo ser Y no fue Como la famosa idea del Gryphon Que por cierto se está haciendo una novela gráfica de aquella historia Y que les dejaré el link en la descripción Pero si nos concentramos en lo que pudo ser pero no fue No tiene mucho sentido ahora Ya que para bien o para mal Esta película Godzilla de 1998 existió Y yo hago este rápido video que me han pedido muchas personas Para darles mi sincera opinión sobre este tema Ya que siento que a pesar de todo el hate que se lleva la película y el monstruo Este tiene un lugar bastante especial en la historia de Godzilla El Godzilla de 1998 será un pésimo Godzilla Pero es un monstruo que le ha dado nuevos fans al original Al verdadero rey de los monstruos Y es por eso que hoy Te saludo, Zila Hemos llegado a la esperada sección de los saludos Y en esta ocasión quisiera mandarles saludos A Raúl Guerrero Morales Eitan Baldi Entrenador CMZ Gianfranco Zarate Goji Mexican Y a Yagashi Saludos y bendiciones yechaguarianas a todos ustedes Para esta ocasión si quieren ganarse un saludo de su servidor Dejen un comentario mencionando que es lo que te gusta O no te gusta de Godzilla 1998 Y los comentarios más originales Se llevan un saludo en el próximo video Así que mucha suerte a todos Y bueno amigos y amigas Con esto hemos llegado al final de este video Espero este video haya sido de su agrado Y si lo fue no olviden dejar un like Comentar, compartir, suscribirse Y activar la campana de notificaciones Para que suenan a ese selecto grupo de personas Que mira mis videos en el momento en el que se publican De todo corazón les agradezco el haber visto este video Y no se olviden que lo mejor Y más interesante del universo de los monstruos Está aquí En el canal de José BR Kaiukin Hunter ¡Gracias! 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 ¡Gracias!